Vamos a zapatearle, vamos a acabarnos el zapato recién comprado del catálogo de Impulse Ah, de Eres, compadre, de Andrea también No, de Coppel, compadre, de Coppel, de Coppel No, de Famsa, de Famsa Bueno, pues estoy en el barrio No, 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 de Plaza Mayoreo Ándale mejor, mejor No, 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 de Tres Hermanos Ya, vámonos con eso que dice y suena más o menos así Impulso El redor Oiga Empieza a olla La voy a lo mucho La voy a lo mucho La voy a lo mucho Y seguimos con más y más y más y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!